Sobre el yacimiento de los Bañales, la memoria popular conserva una leyenda vinculada a este espacio, que se conoce como el uso y de la rueca. Javier, estamos en los Bañales, pero además de lo que es el yacimiento, tenemos aquí una leyenda muy curiosa. Sí, estamos de hecho en el lugar donde se sitúa esa leyenda, en la cumbre del Cerro del Pueyo. Se pueden observar unas marcas que seguramente son zapatas para cimentar estructuras de la época romana y que la tradición popular interpreta como las huellas de las pisadas. Ahí hay dos variantes, en general se dice que de Hércules, que hace un gran esfuerzo para lanzar hacia el montículo que delimita el yacimiento hacia el sur, que es el uso y la rueca, dos grandes piedras que aparecen clavadas todavía hoy en ese montículo. Y esa es la variante más habitual, la de interpretar que son las huellas de Hércules lanzando esas dos piedras que en la zona se llaman el uso y la rueca. Pero además los de Sádaba cuentan una variante curiosa y es que no fue Hércules quien las lanzó, fue Sansón. Y además las lanzó primero hacia el monasterio de Cambrón, que está al sur de Sádaba, donde estaba el diablo. Y el diablo le devolvió una de las dos piedras que no llegó hasta el Pueyo de los Bañales, sino que quedó en la bajada de la atalaya de Sádaba, donde todavía hay un pequeño pilón de la atalaya, como llaman los sadavenses. Con lo cual esas son las dos variantes de esa leyenda de Hércules o de Sansón y de las piedras del uso y la rueca. Y estas dos piedras, que según la leyenda son el uso y la rueca, tienen algo que ver con el mundo de la arqueología. Sí, nosotros creemos que la interpretación de este singular monumento, que prácticamente no tiene paralelo, puede ir por dos vías. La primera es interpretar que forma parte de una especie de hito terminal que marca el final del área urbana. En esta zona nos encontramos justo hacia el norte, frente a la ciudad romana, desde el acueducto hasta la falda del Pueyo, donde se ubicó la necrópolis. Y curiosamente, en las prospecciones que hemos hecho por toda la llanura de la Valdebañales, el material arqueológico se interrumpe a partir de este hito. Con lo cual nosotros pensamos que estos dos monolitos puedan tener algo que ver con la indicación del final del área municipal. Pero además, este monumento es perceptible siempre, o debía ser perceptible siempre, para el viajero que venía por la vía que desde Cácero Augusta se dirigía hacia el Pirineo, pasando por los Bañales. Cuando uno camina por la plana de Biota, por ejemplo, puede a lo mejor perder de vista en algún momento el Pueyo de los Bañales y su área monumental. Pero el uso de la Rueca permanece como una especie de monumento admonitorio al viajero, para que sepa que está ante la proximidad de una importante ciudad, que debió tener también un papel de cruce de caminos y de eje viario muy importante en época romana.